La bella modelo solo tiene 23 años de edad y ya es una de las mujeres más deseadas de las redes sociales la sexy modelo inglesa, Demi Rose apenas tiene 23 años y ya. Es considerada una de las mujeres más ardientes de las redes sociales, todo esto gracias a su escultural figura, la cual, sin duda alguna, le ha servido para que se le compare con Kim. Hace unas horas, haciendo uso de uno de sus mayores atractivo, Rose dejó ver todo su magnífico escote. Previo a esta imagen Demi posó con un bikini morado, el cual también acompañó con una larga cabellera platina. Sin embargo, el color natural de Rose es café oscuro, pero aunque su cabellera sea realmente atractiva, muchos sucumben ante su rostro, ya que este posee la combinación de la inocencia con la sensualidad. Noelia lo enseñó todo con su nuevo micro vestido en Instagram.